mira qué bonito aquí lo he tenido solito durante dos semanas aparcado vámonos tengo una sorpresa voy a ir a un sitio guapísimo de camino ahora mira aquí cerca de Atenas estamos como a media horita hay un pequeño tesoro escondido que vais a flipar lo que os voy a enseñar por aquí fijaos por qué carretera me he tenido que meter para buscar esta joya que creo que encontraré por aquí a ver a ver tenemos ahí el mar a la izquierda está bajadita por aquí mira qué casa chaval parece un escenario de estos de airsoft tenemos que bajar por aquí y en dos minutitos estamos bueno como os digo siempre no quiero recargar los vídeos con ubicaciones cosas pero siempre me podéis preguntar cualquier sitio que veáis que os mole dónde está cómo se llega sea del tipo que sea cosas interesantes incluso sitios para dormir oye donde es este sitio que has dormido que mola un montón cómo se llama este pueblo cómo se llega hasta aquí estoy a vuestra disposición ya estamos a punto un kilómetro y medio chavales lo encontré y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es guapísimo. Pasamos otra vez a la soledad. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Siempre apetece un poco de todo. La virtud está en el equilibrio. Así que nada, vamos para adelante. Toma, mira el motero. Aquí está mi colega viviendo estos días. ¿Qué tal? Buen viaje, lobo loco. Nos veremos en la próxima. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe dónde? En fin, chavales. ¿A quién le importan las putas élites globales que te cancelan el canal de YouTube cuando tienes buenos amigos, tío? Esa es la lección de hoy, ¿vale? Pues aquí estamos, chavales. Bueno, decía que había espacio para aparcar, pero no había, así que lo voy a dejar aquí. ¿Creéis que eso significa comisaría en griego? ¿Sí que lo estoy aparcando delante de una comisaría? No sé. Espero que no. Bueno, vamos a ver. La casa está en las afueras de Naprio, por eso es tan barata. Apartamento en Grecia por 22 euros. Luxurias parmen, dice el tío. Así se llama. No se lo cree ni él. Vamos a explorar el apartamento juntos. Creo que no hay mucho donde explorar. La clave del wifi. Estas las reviews negativas que vi eran por estos, fijaos. Si usas la cocina te cobran 20 euros, tío. Si fuese más tieso, tío. Y aquí tenemos el cuarto. Cama grande. Mini espacio para trabajar. Y un baño. Pues nada. Sinceramente, tío, yo con esto vamos encantados. Yo no puedo exigir más por 20 euros, tío, en Grecia. Bueno, a lo largo de mis viajes me han recibido con muchas cosas en algunos sitios. Pero nunca me habían recibido con una copita de baileys, un dulce casero y una mandarina. Esta combinación estoy seguro que no la había visto antes. Pues nada. A vuestra salud. Que rico está el baileys, tío, siempre. Pues ahí tenéis al héroe de la fiesta. Al final la señora me dijo, ni se te ocurra dejarlo aparcado ahí, tráetelo para acá. Y me tenía este espacio guardado. Y vamos a recorrer un poco este área. Vámonos. Bueno, si hay algún suscriptor que estaba deseando darme caña cuando digo que hay que viajar en temporada baja, creo que este es el vídeo. Mira qué viento, qué lluvia. Ahí está hasta el perro ese, recuerdándose del viento detrás de la pared, tío. ¡Adiós! Bueno, no todo iba a ser perfecto en temporada baja, señores. Bueno, hay días así, hay días así, hay que hacer problemas. Yo le he preguntado a la tía, ¿haceis descuento los días de viento como hoy? Que no se disfruta igual y dice, no, 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 hay que pagar. Y digo, bueno. Lo bueno es que me da tan fuerte el viento por detrás que estoy subiendo la rampa casi sin gastar energía. Que no he desayunado. Creo que a lo largo de nuestro viaje hemos visto muchas formas de descomfort. Sin duda creo que esta es el mayor rato porque es el viento y la lluvia es que hace 3 grados. Así estoy en la rutina. Pero bueno, mirad qué bonito. Todavía se aprecia un poco, ¿eh? Esto es fin, hace parte en la crisma y ya sí que hemos hecho el día perfecto. Vamos a estar sintonizando el Betis desde aquí. Está poniendo la antena parabólica. Pero vamos, estoy yo como para quejarme de la suela. Estoy en la zona de esta. Han venido con su carrito y sus ruedas. Con sus ochenta y mingos balos aquí atrás. Yo quejándome, ¿sabes? Qué debilidad que tú sin anime soy. Bueno, fijaos qué sitio. Y no soy el primero una vez lo descubierto porque aquí tenemos al señor Don Gato tomando el sol. Vaya espectáculo, señores. Qué espectáculo de lugar. Hace viento pero vamos, solo... Mirad, mirad. Creo que hoy tampoco se puede entrar en Monte Atos en barco, ¿no? Probablemente, ¿no? Me estoy imaginando a alguien copulando aquí con el culo pelado, con el frío que hace ahora y el viento. Y me estoy descojonando, te lo juro. Esa caja se nota que no es del verano pasado, ¿no? Bueno. Joder, qué guay el mar, ¿eh? Detrás de esas montañas así... Encontramos la ciudad de Monenbasía, que es espectacular. Para ir para allá se suele tirar por el interior del Peloponeso. Serían unas casi tres horas de ruta. Pero yo he decidido que voy a ir por la costa en una agarradera así... Así... Así que el camino va a ser más largo, pero espero que mucho más bonito. Ahora que solo este gato me está oyendo, os tengo que reconocer que no sabía que el rango de montañas nevadas se extendía por toda la península. O sea, tienes aquí, allí, allí, allí. No es como en una zona, por ejemplo, en Andalucía, que están en Sierra Nevada principalmente. Solo los gallegos entenderán este chiste. Bueno, la pobre Magdalena, que no digan que no lo avisaron, ¿eh? Luego que no digan, ay, pero qué sorpresa, cómo podía ser el muchacho así al final. Estaba avisada Magdalena en el DNI y lo ponía, ¿vale? Bueno, muy agradable, tía. Además aquí no da el viento, aquí por detrás. Hay una casa abandonada ahí detrás, tío. Mirad, chaval. Guau. Fijaos en la memoria del chico este. Aquí en medio con la vela encendida. No me extrañaría que la persona que la enciende venga todos los días aquí a hacerlo. Llueva, nieve, truene, lo que sea. Me resulta increíble que una ciudad que en verano es tan turística como esta, tío, tenga un edificio así, tío. En primera línea. Mirad dónde lo tienen, tío. Se puede tener en un sitio más guapo, tío. ¿Cómo es posible que no se haga nada con esto, tío? ¿Cuál será la historia detrás de todo esto? Un hombre bañándose, Dios santo, chaval, qué cojonazos, tío. Madre mía, ese será ruso, por lo menos. O será uno de estos que les han convencido que hay que ducharse con agua fría para estimular no sé qué. En Guantánamo lo llevan haciendo ya mucho tiempo y no sé yo, si está muy bien por ahí. Guau, qué locura es esta charla. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, creo que dentro de lo que cabe no es un sitio que esperas que de repente se te caiga algo en la cabeza o el suelo se vaya a la mierda, ¿no? No, no, no. Joder, mirad, tío, qué banquito, tío, más guapo, chaval. Joder, que no te puedes sentar, tío. Bueno, te puedes sentar la barra esta. Y bueno, en el futuro nos dicen que es mejor para la espalda o para el culete sentarse en barras así, no en madera. Nunca se sabe. Estamos abiertos siempre. Guau. Qué locura, tío. De sitio, tío. Mira, estos habían sido los baños, ¿no? Madre mía. Bajaréis por aquí? Venga. Buen chaval. Dios, la sala de las mierdas, tío. No. La he vuelto a encontrar, tío. Como en Bosnia. El cuarto de la caca. Dios santo no. Una nueva pesadilla, tío. Para levantarme con sudor de frío por la noche. Y con ese aroma enla. No puede ser, tío. Segundo cuarto de la caca. Dios santo. No. Una nueva pesadilla, tío. Para levantarme con sudor de frío por la noche. Y con ese aroma enla. No puede ser, tío. El cuarto de la caca en año y pico, tío. Dios santo. Y siempre de forma inesperada. Y diría que en la misma disposición dentro de la casa. En la misma zona. O sea, el ser humano igual tiende a elegir el cuarto de la caca siempre con algún tipo de orientación instintiva interior, ¿no? O sea, habría que estudiar eso. Dios, qué asco, colega. Me escribió ayer un amigo que se vio el vídeo del walk. Y fue una cosa que ni había pensado yo, ¿no? Me dio, por supuesto, me dijo, tío, enhorabuena lo que muchos pensamos y no nos atrevemos a decir. No ha sido el primero ni el último que me ha felicitado. Y me dice, tío, es que él se parece muchísimo a mí. O sea, los dos somos, más o menos medimos lo mismo, pero largo a aros somos muy parecidos. La verdad, nos comparan mucho. Y dice, tío, es que con las pintas que yo tengo, yo entro ahora en el típico bar. Es facha de toda la vida y no noto hostilidad ninguna. Y ahora voy a ambientes de estos walk y de primera lo noto en el aire esa hostilidad, cómo me miran, ¿no? Y dice, mira que somos unos pintas tú y yo. Y digo, sí, sí. Digo, no me había dado ni cuenta, ¿verdad? Cuando eras más chico, es verdad, que entrabas en estos ambientes y te miraban toda esta gente, otra rancia, conservadora, en plan, mira, notas este con la vestida, mira qué pinta. Y ahora es como que da igual. Y ahora la hostilidad la sientes en los ambientes walk. Es flipante, tío. En fin. Pero bueno, he de decir que aquí en Exargia, en Atenas, yo en cierta manera esperaba encontrar ese ambiente también, pero para nada, ¿eh? En Exargia sí se respira esos anarcas de toda la vida, de los que luchan, de los que no tienen un puto duro, de los que están ahí tirados, unas condiciones malísimas, que uno podrá estar de acuerdo con ellos o no. Pero no se respira ese ambiente walk, desde luego. Que no se ve ese odio. Y casi todo lo que ves escrito en las paredes, los carteles y todo, son temas contra la guerra, temas de vivienda, o sea, como yo digo, ¿no? Lo que es pilar, ¿no? Es la humanidad, ¿no? O sea, si tú te centras en hablar solo de género, significa que tu pirámide de Maslow, pues, ¿qué te voy a contar, no? Que a ti ya, guerras, viviendas, condiciones laborales, todo eso te da igual, porque debes estar de puta madre. Y al final por eso el walk está relacionado con gente pija y rica y blanca, aunque ellos crean que defienden a todos los demás. Pero aquí sí, en Exargia yo pensaba que igual encontraba mucho de eso, pero que sigue siendo la lucha clásica. Creo que esto del walk es algo que ha calado en España más que en ningún sitio a nivel europeo. Podemos presumir de algo, ¿no? Aunque sea de eso. Uy, perrillo, perrillo. Uy, gatito, gatito. Yo también probé en Tinder eso de escalada, good vibes, vino. Aunque lo máximo que haya escalado en mi vida ha sido la mitad de las literas de los hostales más roñosos del mundo, pero tampoco me funcionó, la verdad. Como no, mi querido amigo Alberto fue el que me recomendó aquí. Dice, mira, vete para ahí detrás y te das la vuelta. A él le encantan estos sitios así, medio... A ver si hay que saltarse algo, o algo así, ya el sitio gana varios puntos. Que fenómeno. Bueno, ya estamos de vuelta. Acaba de aparecer una señora que no era la dueña, yo no sé quién era, quizá su madre. Parecía José Mota cuando se vestía de mujer mayor. Y me empezó a decir cosas, a darme eso, y luego me ha dicho, me ha señalado a la casa, me ha hecho así, y me dijo, ¿qué quiere, que me dure una siesta yo? Pero obviamente no nos hemos entendido. ¿Qué pensáis de la teoría que se me ha acabado de ocurrir de que la señora me ha traído las naranjas para que use un cuchillo para abrirla? Porque esta vez no eran mandarinas. Y tenga que pagar los 20 pavos de usar algún cubierto. Y parecía tonta la señora. Hostia. No se lo digáis a nadie, pero estoy usando la cocina esta que se supone que hay que pagar 20 euros por calentar agua, porque estoy calentando agua, básicamente. ¿Os acordáis de estas cosas que calentaba, tío, en Serbia, que te compraban la bandeja y dentro ahí la faba de la serbia y tal, que solo es calentarla y sacarla y te la comas de la bandeja? Pues me he quedado ahora en el coche y he dicho, joder. Nos vemos mañana. Chao. Bueno, chicos, ya estamos en la carretera de costa, mirad. Se supone que voy a ir más o menos todo el tiempo así por carreteras al lado del mar. Seguro que la carretera va a ser una gozada total, mirad. Bueno, chicos, ya estamos en la carretera. 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 Bueno, chavales, imposible no parar ante estas increíbles vistas, tío. Me voy a parar aquí a comer, que no he comido nada todavía en todo el día. Un poco de viento. Hoy como de supermercado, obviamente, en la noche más cara, pues se recorta en comida. La comida de hoy será esta budalestis. ¿No crees que los griegos son muy de poner las cosas en otro alfabeto, eh? Incluso en los sitios turísticos muchos carteles están solo en griego. Que bueno, yo he aprendido a leerlo más o menos, pero no sé lo que significan las cosas. Así que vamos a ver a qué sabe esto. Yo me la juego. Queridos amigos, vamos a comer dentro del coche por el viento del frío. Me huele como una ensaladilla a cóctel de estas que me encantan. Nos queda todavía más de... No se me hace de noche seguro. ¿Qué más da, tío? Tranquilito. Pues ya sabéis cómo se dice ensaladilla a cóctel en griego. También he comprado mortadela. Mortadela italiana. La mortadela de España suele ser una mierda. Esta es la buena. Igual que el jamón, no se lo digáis a ningún italiano, es mucho mejor el español. Nadie se enfade. Bueno amigos, creo que tenemos ya ante nuestros ojos la razón de por qué Google te ha dado toda la vuelta para ir al pueblo este para el interior. Por ahora está bien, veo quita miedos del suelo bien, pero tiene pinta de que esto va a cambiar ahora en breve. Está ya la altura que hemos cogido. Mirad, mirad lo que... Mirad lo que viene por delante. ¿Veis? Toda esa línea por ahí. Y mirad que ya no hay quita miedos a la derecha ni nada. Bueno, bueno, vamos a ver. Se ve muchos desprendimientos de roca, pero bueno, también se ve que lo deben limpiar en general porque los barren un poquito para la izquierda. Pero bueno, se ve que aquí hay frecuentemente, desde luego. Y no me he encontrado todavía ni un solo coche desde que he empezado esta carretera. Guay, sigue subiendo esto, tío. No me lo puedo creer. Bueno, para que os hagáis una idea, ese valle baja muchísimo y todas esas carreteras en las que estoy subiendo ya estoy casi activo. Vamos a seguir. Hasta noche es tiempo ya. Queda hora y media todavía. No sé si llamar la meseta, pero fijaos que por encima de las montañas hay como esta medio... Que no es plano ni mucho menos, la verdad. Pero mirad las carreteras, tío. ¡Guau! Mirad los molinos, tío. Qué bonito con la puesta de sol de fondo. Paisajes, tío. El peloponeso. Es una pasada esto, ¿eh? Estoy viendo esas montañas nevadas delante y me estoy teniendo lo peor. Este camino es súper, súper secundario y donde voy está detrás de esas montañas. Claro, aquí me he confiado, en Serbia y todo eso. Miraba todo el rato la altura y tal. Bueno, chavales, os confirmo que tengo que pasar la montaña por encima. No sé si estáis viendo que está nevada entre los árboles. Solo espero que la carretera esté despejada. No tendría por qué estar mal. Creo que no ha llovido por aquí últimamente. Y bueno, no quiero repetir la de Serbia y encima de noche. O sea, es que eso sería ya... Voy a ir con muchísima precaución. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. ¿Eso es sal, no? ¿O es nieve? Dios, Dios, Dios. Vale, se confirma lo peor. Está todo lleno de nieve por un lado. Y hay hielo en el suelo. Ahora sí que estoy caldo. No quiero repetir la de Serbia. Típico momento, ¿no? Te pones a pensar, ¿quién coño me manda ponerme a decir? No, voy a exprimir la carretera guapa. Los Balcanes obviamente hubiera mirado la altura y todo. Es que aquí me he confiado. Al menos hay que quitar miedo, que eso ya es algo. Si se va el coche, me choco y ya está. Y me quedo ahí parado. Tengo agua, tengo combustible, tengo comida. ¡Ay, señor! Yo que pensaba que me había librado ya de esto, tío. Al irme de los Balcanes, macho. Esto parece que le ha dado un poco más el sol. Pues ojalá. Y le haya dado durante el día y haya menos. Mira la placa de hielo. Ahí está, chavales. Adiós. Ay, Dios. Bajar con hielo obviamente no me hace mi puta gracia. Me gustó que estoy en casa a disfrutar las vistas. Yo aquí como un plan, chavales. Como un puto plan. Tengo que hacer un equilibrio entre que no me caiga la noche súper rápido y a la vez tener mucho cuidado con el hielo. Fijaos que esta parte está mucho peor despejada. En Serbia tenía pisado el freno y el de mano y a la vez el coche cayendo para atrás cuando al final de la curva no había quita miedo y un barranco. Eso sí que fue una puta locura. Uf, quedan muy poco para que caiga la noche. Ni los griegos pasan por aquí. No me he cruzado absolutamente a nadie porque saben que probablemente no sea una buena idea venir aquí hasta ahora. Así que nada, estoy en una carrera en una carrera contra la luz, entre el hielo y la luz. Tengo que ir lento por el hielo y rápido por la luz pero mantener un equilibrio para no ponerme en peligro. Otra vez para arriba y está empezando a nevar. Madre mía, madre mía. Está nevando y otra vez subiendo, tío. Joder, joder, joder. Joder, 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 joder. Joder, joder, joder.